Por Radio Ciudad, 100.3 Por Radio Ciudad, 100.3 Lo que es el último día de esta semana, día jueves ya 12 de septiembre, cerquita ya pisando el fin de semana Donde por supuesto vamos a estar hablando de la información deportiva Que es mucha, ¿no? Se ha juntado con lo que es una nueva fecha del fútbol regional Con la participación de dos de los tres equipos de Coronel Moldes El tercero lo va a hacer en la noche de hoy Más lo que, bueno, viene aconteciendo con la próxima programación El resultado de fútbol de inferiores que ha vuelto Y muchísimas cositas más que irán apareciendo de acá hasta las 20.50 horas ¿Cómo andamos, señor Francisco Rodríguez? Buenas noches Buenas noches, ¿cómo andamos? También mi saludo a toda la audiencia Bueno, me imagino que hoy tenemos varias noticias Como vos decías, la principal me parece que, bueno, esta noche estará jugando Everton En Cancha de Atenas, frente al conjunto Albo También, bueno, anoche estuvimos en el partido Toro En la transmisión frente a Acción Juvenil Y, bueno, ya estaremos viendo el resumen Y me imagino que en alguna que otra entrevista Así que, bueno, tenemos varios temas para desarrollar el día de hoy jueves Exactamente ¿Cómo andamos, Ariel? Omar García, buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches para ustedes, compañeros En esta jornada del día jueves Cerrando también lo que significa la semana en el ámbito informativo En el orden deportivo, ¿no? Ya para reflejar lo que ha dejado en la noche de ayer Lo que se viene también, porque habrá actividad interesante este fin de semana también, ¿no? Exactamente Y, bueno, las dos grandes noticias que nos dieron Los equipos de la Liga Regional de Río Cuarto, ¿no? En Sub-3 y Sub-15 Que lograron la clasificación para estar en el Kempes Así que, bueno, vamos a estar charlando de eso también Exactamente Han clasificado para las instancias finales de este Campeonato Provincial Ambas categorías de la Liga Regional de Río Cuarto Bueno, ¿por dónde quieren que empecemos? Vamos a ir... ¿Quiere que vamos empezando por lo que ha dejado en la noche de ayer? Sí, señor Vamos nomás Vamos nomás porque empezamos a repasar lo que ha dejado, ¿no? Un duelo que era bastante esperado entre Toro y Acción Juvenil Un Acción Juvenil que, bueno, que está puntero de este campeonato Invicto del campeonato pasado Invicto en este campeonato por ahora también Así que, bueno, imágenes que empezamos a compartir para la gente que nos acompaña a través de la tele Y cómo no, empezar con esa, ¿no? La de Tobias Luján Que, bueno, se ha reencontrado con sus compañeros dentro de la cancha Después del accidente que ha sufrido Tobias Bueno, gracias a Dios, ya estamos nuevamente con él en presencia de sus compañeros Y ante su gente, ¿no? Ante la gente de Toro Antes de que comience el partido de Primera División Una buena noticia, entonces, para la familia y para los hinchas a su grana Exactamente Ver nomás la emoción, el rostro de alegría de sus padres, ¿no? Totalmente, totalmente No es para menos, ¿no? Bueno, la salida de los equipos Sí, 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 de a poquito empezamos a ver imágenes de lo que fue el partido de anoche Las imágenes que, bueno, van a ir hablando de por sí solas, ¿no? De cómo se dio el partido Donde estuvimos un partido más que entretenido Pero bueno, antes que eso, la aparición de los equipos en la cancha Cada uno con los niños, ¿no? Que se ha puesto de moda, por lo menos en esta liga regional De que los niños acompañen, ¿no? A los jugadores en cada una de las salidas, ¿no? Del equipo principal, por eso es algo que repetimos siempre, ¿no? Los chicos que lo disfrutan mucho Mientras vemos también el sorteo de capitanes De Astejiano, junto con Pablo Nicolai Y también con el Kaller, ¿no? El capitán de Acción Juvenil Y ahora sí, empezamos a compartir imágenes de un partido Que fue entretenido Que tuvo momentos de pasajes de buen fútbol Y por momentos, también, ¿no? De mucho dinamismo, ¿no? De mucha velocidad Exactamente, bueno, podemos decir que un poco La primera ha llegado La primera insinuación en el partido a la hora de atacar La generaba Toro Aquí otra pelota bien pellizcada por Edgardo Olbornos Para la entrada De Hernán Rodríguez Pero bueno, la terminan cerrando muy bien Era Marcos Pino Marcos Pino, sí, señor Ante lo que era la aparición del delantero de Toro Acá una salida arriesgada Pero con mucha confianza Palleres Cuando tuvo que salir dejo de su arco Y la única clara, clara de ese primer tiempo fue esta, ¿no? La pelota entre los centrales de Toro Varias pelotas fueron de esa manera, ¿no? Pero en esta fue la única que pudo definir Companuzzi Ante la salida de Augusto Ángel La tiró por encima del arquero Y la pelota que se fue apenas al costado del palo izquierdo Exactamente Se terminó un primer tiempo Quizás lo que más se resaltaba Era la intensidad con la que se jugó, ¿no? No hubo acciones muy claras, digamos Fueron todas insinuaciones Más la que marcábamos la de Companuzzi Pero que en sí era un partido que tenía mucho dinamismo Aquí una posición adelantada Que le terminaban marcando a Tófolo En este caso Tófolo Y que habilitaba Buffarini Sí, sí, sí El que buscaba la pelota era En este caso Buffarini Que es el que iba desde atrás Se apresuró Agustín Oviedo Y en la próxima jugada Que, bueno, quedó Por los reclamos, ¿no? Del Banco de Acción Juvenil Quedó condicionada Y, bueno, creo que Ahí estuvo la aproximación Tófolo De rematar y poder convertir Y después en el rebote Aparecía Mussignac Que definía sobre el costado del palo izquierdo Exactamente Acciones que no se generaban con tanta claridad Insinuaban peligro Pero que era, insistimos Un partido que se jugó Hasta los 35 minutos del segundo tiempo A un ritmo realmente muy intenso Dos equipos Como lo marcabas vos, Kuki, también en el comentario Dos equipos que fueron muy verticales, ¿eh? A la hora de avanzar Sí, sí Porque por momentos Se notaba que los dos equipos querían ganarlo Había una mitad de cancha que era de transición Había espacios para que los dos se atacaran Y, bueno, no estuvieron finos Anoche en las pocas situaciones que hubo No tuvieron finos ni uno ni otro Para poder definir Por eso creo que El cero termina siendo el resultado justo Al partido de anoche Exactamente Bueno, creo que termina resaltando Uno hacía No lo tuvimos oportunidad de observarlo, ¿no? En este año Al conjunto de acción juvenil Es la primera vez De las tres ocasiones Que va a tener que enfrentar los equipos de Cronemont Le quedan dos todavía Pero que uno viendo Y observamos Realmente es un equipo que Rectifica de por qué Tiene este invicto bastante prolongado, ¿no? En el campeonato Es un equipo sólido Defensivamente Un equipo que Es simple a la hora de jugar Dos o tres toques Y ahí nomás busca Rápidamente los delanteros Un equipo que, bueno Que genera situaciones Anoche no fueron muchas Pero fueron algunas situaciones claras Y bueno Enfrente tenía un toro que Que lo decíamos, ¿no? Un toro que le gusta jugar estos partidos Venía en levantada Ante el Deportivo Río Cuarto Pero anoche no No le alcanzó Para poder doblegar A este equipo De general de eso Por ahí también No hizo notar Su calidad de jugadores En el segundo jugador Porque, bueno Me parece que tiene varios jugadores De alto nivel, ¿no? Que, bueno Hay algunos que también Que han Sabido Juegan En categoría más grande Me parece que tampoco Se hizo notar Esa calidad de jugador Sí, no Anoche recién se notó Algo en el segundo tiempo De Muzingac Hasta que entró Lucas Cruceño Claro Creo que jugaba Mucho mano a mano Con José Luis Chapero Y después Que entró Lucas Cruceño Como que se equiparó En ese sentido Pero tuvo la ausencia Del Sol Y por ahí Fran decía Que, bueno Jugar es de otra categoría Que en este caso Anoche no pudo estar presente Así es, completamente Bien Vamos a escuchar Palabras de protagonistas Vamos nomás Alguien que volvió Después de su intervención quirúrgica En su rodilla Y me parece que Ha vuelto De muy buena manera, ¿eh? La de Agustín Lima Bueno Que el domingo Volvió con dos goles Y anoche Tuvo un buen despliegue En la delantera del Toro Esto es lo que decía Ah, bueno La verdad que Sabemos que Iba a ser La clase de este partido Sabemos que Es un rival duro Puntero Invicto 23 fechas sin perder Y bueno Sabemos que Iba a ser duro Así que bueno La verdad que Salió un partido Lindo Para la gente Y bueno Salió un empate Así que contento Con los jugadores Que dimos el máximo Por ahí ¿Vos pensás Que merecieron un poco más? Sí Yo creo que Tuvimos un par ahí Pero bueno O sea Creo que fue Justo el empate Así que Conforme Conforme Bueno Después de un partido Local sin sumar Bueno Logran un empate Me parece que también Puede ayudar un poco A que en la próxima fecha De local Puedan sumar de a tres, ¿no? Sí, bueno Ahora Quedan Eh Varios partidos Eh Rescatamos un punto Y bueno Ojalá que De ahora en adelante Eh Saquemos los tres puntos Que es lo que Queremos con el equipo Y la última Y pensás que están Todavía tienen tiempo Para recuperarse En el campeonato Y pelearla Eh Sí Yo creo que Tenemos Chances Pero bueno Eh Acciones Un equipo duro Yo creo que Va a ser difícil Pero bueno Eh Lucharemos hasta el final Habrá entonces Agustín Lima Eh Reflejando, ¿no? Lo que fue el partido Anoche Y también Lo que es Una posible pelea De acción juvenil De este campeonato Bueno Conformismo pleno Por ahí podemos decir Por el lado de De Agustín Lima Eh En cuanto a lo que fue El rendimiento Del equipo Eh Y tenemos la palabra Alguien que mostró Un buen nivel Alguien que Ya Eh Jugó en Everton Eh Y que bueno Ya hace algunas temporadas Está Eh En acción juvenil Creo que la segunda temporada ¿No? O la primera Eh Creo que la segunda Había tenido un Un paso por acción juvenil Se fue a Europa Y ahora volvió A nuevamente A acción juvenil Exactamente Valentín Laspina ¿Qué le parece si lo Lo escuchamos? Lo escuchamos O Valentín Laspina Bueno Con el cinco De acción juvenil Bueno Vale ¿Qué sabor de vos Que le deje a este partido? Ah Un sabor amargo Creo que Nos podríamos ver Llegó los tres puntos Por esa Pero bueno Ganímos De un partido duro El domingo pasado Y No Para que siga el punto Tenemos que ganar el domingo Bueno Perfecto Eh Imagino que bueno De a poco Con este empate Le van Acortando la distancia Más que todos A Martín de Maquena Sí, sí Nosotros sabemos Que depende de nosotros Nos enfocamos Nosotros Y después lo que venga Atrás El problema es otro Bueno Perfecto Parecía Vos pensabas Que por ahí Merecieron un poco más Ustedes Sí, sí Tuvimos Un eclaro En el primer tiempo Tuvimos Si no me equivoco Dos en el segundo tiempo Ellos no No nos dejaron Con peligro Sí Fue un partido intenso Pero Pero no Corrimos riesgo De algún gol ¿Qué cosas Acobaron por ahí Con Max y Rector En el entretiempo? No, nada Sabemos que estamos bien Que no podíamos Perder en orden En la mitad de cancha Y nada Después de un tiempo Creo que Lo hicimos de la mejor manera ¿Y vos crees Que la acción juvenil Está para el campeonato De vuelta? No sé Esto es partido Partido En la liga durísima Y ahora Nos tenemos que enfocar El domingo En el municipal Bien Bien Ahí la palabra Entonces De Valentín Laspina El volante central De acción juvenil Que bueno Ocupando un sector De Que ha dejado Jorge Snick ¿No? Sí señor Una lesión dura Que ha tenido Snick Referente a esta acción juvenil Y Laspina Haciéndose eje Y dueño Del medio campo De acción juvenil Exactamente Bueno ¿Qué le parece Si vamos a la pausa Y después vamos a seguir Analizando lo que ha dejado Esta fecha Lógicamente Las sensaciones De una fecha Que bueno El empate O cortar Ese envión Del equipo De acción juvenil Que venía sumando De a tres Ahora bueno Ha sumado De a uno Pero sigue manteniendo Algo importante Que es el invicto ¿No? Bueno Vamos agilizando Eso entonces Porque también tenemos La formación de Ayrton Que jugará esta noche Y también tenemos Todo lo del fútbol Infanto juvenil Donde bueno Nos quedan pocos minutos Para repasar todo Bien Pausa Esto es Deporte al día radio Por la cien punto tres El camino es la inversión La producción El desarrollo Y para eso Vamos a apostar A crear más empleos Genuinos Y de calidad Para los cordobeses Que no bajan Los brazos Empleo más 26 Creará 6 mil Nuevos puestos De trabajo formal Y 4 mil De entrenamiento Laboral En un esfuerzo Conjunto Entre la provincia Y el sector Privado Empleo más 26 Está destinado a personas Iniciativa del modelo cordobés De gestión Para generar más fuentes De trabajo Y nuevas oportunidades De desarrollo Gobierno de la provincia De Córdoba Seguimos haciendo Gestión Martín CERDOS CERDOS Y COMPAÑÍA Dante Alighieri A tu alcance En un solo lugar Consulta Te asesoramos Financiación directa de fábrica Autos cero kilómetro Y usados seleccionados Nissan Chevrolet Ford Kia Volkswagen Jeep BMW Peugeot Toyota Honda GM Motos Somos compromiso e innovación GM Motos Somos el movimiento Ameguino y Mitre Coronel Moldes Nos metemos Con más Deporte al día Y para seguir analizando Esta fecha número 9 De La primera división A De la liga regional De Río Cuarto Porque también jugó Belgrano Y porque fue derrota Nuevamente del Celeste Exactamente 1 a 0 Con Gol de Ramiro Moine Para el equipo De Atlético San Basilio Gol tempranero Lo madrugaron a Belgrano Por lo que pudimos Conocer Bueno No No desentonó El equipo celeste Pagó caro no más El arranque del partido Pero que bueno La derrota Que también Sumarle ausencias ¿No? Que Va teniendo A lo largo del campeonato Se va notando un poco También este plantel corto Que tiene El conjunto De Gerardo de Petris Sin Francisco Lucero Sin Carlos Gutiérrez Sin Mateo Aguilera Bueno Que venían siendo Casi la columna vertebral Del equipo Celeste En estos últimos encuentros ¿No? Bueno Lo de Mateo Aguilera Será por tres fechas Lo de Gutiérrez Estaba en el banco ¿No? Sí Carlos Gutiérrez Sí Fue expulsado Ah, tiene razón Una fecha de suspensión Una fecha de suspensión Había sido expulsado En esa última jugada Frente al Departido Municipal Exacto, exacto Exacto Así que bueno Son complicaciones Que bueno Que van surgiendo Fecha tras fecha Y en este caso Y en este caso Con las ausencias Exactamente Bueno Más resultados Y creo que El empate De Acción Juvenil Termina siendo Fructífero Porque bueno Aumenta esa distancia Sobre San Martín Estudiantes Bueno Que se coloca ahora En el segundo escarón A dos puntos Por debajo De Acción Juvenil Un estudiante Que ahora Tendrá que recibir El domingo Nada menos Que a toro ¿No? Exacto El triunfo Del Atlético de San Pacho Que volvió a la victoria Uno a cero Sobre El conjunto de Alberti Algo que en eso Beneficia a Belgrano El triunfo Del Departido Municipal Algo que lo decía Juan Palandre Que todo lo que había hecho En esas dos fechas Consecutivas De visitante Tenía que Ratificarlo En condición de local Le ganó 3 a 0 El Deportivo Río Cuarto El triunfo Como decíamos entonces Del Atlético de San Pacho El La derrota De Belgrano De Vicuña Maquena También En la noche De ayer Son algunos De los resultados Que ha dejado En este En esta fecha Número 9 Del torneo Clausura De la primera De la Liga Regional De Río Cuarto Perdón El triunfo De Belgrano 2 a 1 Sobre Ronceo De Alciras Gigena Estudiantes que le ganó Ateneo En condición de visitante Y De esta manera El equipo De De Banda Norte También se va acomodando De a poco También lentamente Va subiendo Escalones En este Campeonato 22 entonces Para Acción Juvenil Con un partido Todavía por completar 20 para Estudiantes 19 para San Martín Y 16 para el Atlético San Pacho Y 15 para el Deportivo Municipal De Adelia María Un envión Realmente importante Ha tenido el equipo De Juan Palandri Sí, sí, sí Ha ganado En varios partidos Consecutivos Que lo depositan En esa posición De los últimos Cuatro partidos Sumó 10 puntos Sí Un empate En condición de local Y tres triunfos Dos de visitante Y el otro Y el otro de local Exactamente Bien Con lo que tiene que ver Con respecto a Everton Hay que decirles que Ya tenemos la formación De Everton Que tendrán el arco A Leo Zarrula La dos será para Barri Tres para Borgatelo Cuatro para Garro Cinco para el Rotondi Seis para Viso Siete para Lucero La ocho para Destassi Nueve para Rodríguez Diez para Miguel Secotti La once para el Turco Amado La formación inicial Que tiene Everton En instante Para visitar Atenas Bueno Con Varias modificaciones Con respecto a A la derrota Frente a Centro Social Creo que bueno El ingreso de Garro Desde el minuto cero Es una de las modificaciones Sí Lo vemos a días En el banco de suplentes También Viso Ingresa Viso En lugar de Flores Exactamente Así que bueno Lo que tiene que ver También la del Meche Rodríguez La del Meche Rodríguez Sí Varios cambios Y algunos posicionales también Bueno De esta manera Entonces el equipo Del Panza Que buscará recuperarse Nada menos Ante Atenas De la dura derrota Que le propinó El domingo El conjunto De Centro Social La Sigueras Exactamente Bueno ¿Qué le parece? A ver Estoy buscando aquí Como para estar compartiendo Un poquito Lo que fue La jornada Del Provincial En el día De hoy Con La participación De los seleccionados De la Liga Regional Nacional de Río Cuarto Con la presencia De los chicos De Coronel Moldes En el ámbito De la Sub-13 Y también De la Sub-15 O quiero que lo repasemos Después en el momento Lo vamos adelantando Ahora si quiere Bueno Acá lo vamos a Estar compartiendo Para lo que fue Primero La clasificación Del equipo De la Sub-13 Del equipo De Banda Norte En el día De hoy Que ganó En un partidazo Un partidazo Porque La verdad que sí En 20 minutos Del primer tiempo Ya había 4 goles 4 goles Exactamente Que lo tiene Como técnico A José Luis Landoni Y como integrante Del plantel Están Santiago Ponce Tiziano Companuzzi Y también Tiago Lucero Ganó 3 a 2 Sobre el equipo Del Aulage Estaba presionado A ganar Porque Si perdía Quedaba fuera De lo que era La clasificación Si Si Exactamente Y bueno Se jugó Un partido Bastante vibrante Apretado Un partido Que lo sacó Adelante La Sub-13 De la Liga Para de esta manera Clasificar Y ya meterse De lleno A lo que son Las semifinales En el Kempes Exactamente Las instancias De semifinales Bueno Con goles De Jonathan Méndez En dos ocasiones Y también Jerónimo Gama ¿Está bien No Gama? Garma Garma Perdón Son los autores Sobre el equipo De Canals La selección De Canals Fue el triunfo Y donde Bueno Estaba obligado Como decíamos No tener que Que especular En cuanto a la A la clasificación ¿No? Y con respecto A la otra categoría De este provincial Estamos hablando En el ámbito De la Sub-15 Fue puntaje ideal Para Los chicos De De la Liga Porque Ganaron Los tres partidos En esta Fecha Donde en el día De hoy También derrotaron A la Liga De Canals Donde tiene como Integrante A Tiziano Wendel Exactamente Exactamente Bueno Un buen andar Para esta Sub-15 Que ganó Los tres partidos Y bueno Ya esperan Estar visitando El Mario Alberto Que empezó El 28 y 29 de septiembre Algo que bueno Esperemos que Que se pueda dar Por ahí El año pasado No lo pudieron Disfrutar Ese Tener ese gustito Lo que fue La Sub-13 ¿No? Con Teo Magallanes Por la intensa Lluvia que hubo El año pasado Entonces Preservaron En la cancha principal Y tuvieron que jugar En la auxiliar Exactamente ¿No? Solamente jugaron La final En la cancha En la cancha Principal Jugaron las Semifinales Y las jugaron En la auxiliar Y aquí lo importante Que van a estar Las dos selecciones En aquella ocasión Tuvo la Sub-13 Nada más Y bueno Ahora en esta ocasión En este año Tendrá la presencia De las dos categorías Y algo que nos destacaban Realmente los chicos En esta En este formato Que ha tenido Esta clasificación Que se ha jugado En una sola sede En tres días Y que ha sido En la ciudad de Río Cuarto El trato que han tenido Desde Desde la organización Desde el cuerpo técnico De cada una de las categorías Desde la liga Para los chicos Realmente Se han sentido Pero muy Pero muy bien Una linda experiencia Que han vivido Y lo que le queda Por vivir Lo que será en Córdoba En las instancias finales Exactamente Bien Bien ¿Qué le parece si vamos En busca De la pausa final Para ya de meternos En lo que será La última parte De esta edición Del día jueves Muy bien Vamos a la pausa Vamos Esto es Deporte al día radio Por la cien punto tres Estudio jurídico Álvaro Piola Abogado Derecho civil y comercial Laboral y familia Contratos Sucesiones Cobranzas Divorcios Despidos Accidentes de tránsito Accidentes de trabajo Reclamos ante ART Avenida nueve de julio Seiscientos diecisiete Teléfono cuarenta y tres Veintiséis setenta y tres Arneo dos silajes Servicio de picado Embolsado de silos aéreos Camiones equipados Y toda la tecnología Para lograr un trabajo Eficiente Acorde a sus exigencias Cabrera seiscientos Seiscientos ochenta y seis Teléfono tres cinco Ocho dos sesenta y cuatro Noventa ochenta y uno Coronel Molde Ático Donde vos creas Tu propia forma De vestir y sentir Cenito Jeans María Amores Abacal Hombre Mujer Seguinos en nuestras redes Y descubrí todas las novedades En Coronel Moldes Ático Vicente Bagione Doscientos ochenta y uno Cerdos y compañía Precios cuidados en cortes De cerdo y vaquillona Para Coronel Moldes Y la región Venta mayorista Y minorista Embutidos Promociones especiales Elaboración de deliciosos fiambres Cerdos y compañía Dante Alighieri Quinientos ochenta y uno Teléfono cuatrocientos sesenta y cinco Ochocientos noventa y ocho Panadería La Argentina Toda la variedad Elaboraciones en el día Disfruta nuestras tradicionales facturas A toda hora Pan, alfajores, chicharrón Y mucho más Elaboraciones tradicionales Deliciosas Asamos lechones Pollo Corte de vacuno Panadería La Argentina Rivadavia Ciento cuarenta y cinco Teléfono cuarenta y uno Cincuenta y tres Sesenta y nueve Pins y Verdulería Cata De Adriana Pettenati Ofertas especiales a diario Todo en comestibles y bebidas De Pins y Verdulería Cata Rankle Ciento noventa y cuatro El camino es la inversión La producción El desarrollo Y para eso Vamos a apostar A crear más empleos Genuinos y de calidad Para los cordobeses Que no bajan los brazos Empleo Más 26 Creará seis mil Nuevos puestos de trabajo Formal Y cuatro mil De entrenamiento laboral En un esfuerzo conjunto Entre la provincia Y el sector privado Empleo Más 26 Está destinado a personas Mayores de veintiséis años Con el acento puesto En los mayores de cuarenta y cinco El trámite para personas Y empresas interesadas Es muy fácil A través del CIDI Y toda la información Necesaria se encuentra En desarrolloyempleo.cba.gov.ar El camino es la creación De trabajo Empleo de calidad Para los que no bajan Los brazos Y Córdoba Nunca baja los brazos Empleo Más 26 Otra iniciativa Del modelo cordobés De gestión Para generar Más fuentes de trabajo Y nuevas oportunidades De desarrollo Gobierno de la provincia De Córdoba Seguimos haciendo Gestión Martín Yarjora Diego Gariboldi Automotores Y GM Motos Autos y motos Para todo el sur De Córdoba Las marcas de prestigio En Saavedra 30 Y Ameguino y Mitre Diego Gariboldi Automotores Y GM Motos Teléfono 466883 Coronel Moldes Frigorífico Coronel Moldes Sociedad Anónima Una empresa afianzada Una empresa afianzada en la ciudad Con un protagonismo importante En el desarrollo del centro del país Y con fuerte impulso En mercados nacionales E internacionales Faena de vacunos Y porcinos Compra y venta de hacienda Ruta P86 Kilómetro 2 Teléfono 03 582 46 69 05 Y 48 39 76 Coronel Moldes GSA Insumos De Guillermo Y Santiago Ángeli Insumos en general Para el agro Compra de cereales Roqueza En Peña Y Cadaía GSA Agro Insumos Teléfono 3582 44 36 35 Olivia Ruta y estresorio Toda la tendencia De la temporada Otoño-Invierno Olivia Marcas exclusivas Diseños únicos Incorporamos La marca King Juana Ideal para ti Además Te brindamos Asesoramiento de imagen Para cada ocasión Olivia Ropa y accesorios Cada día 125 Teléfonos 154 05 550 UPS Ropa urbana Para bebés Niños y adolescentes Todas las semanas Llega algo nuevo Todas las tendencias Y novedades Lo más canchero Y lindo Con la mejor calidad Diferentes marcas Y prendas importadas Consulta por los círculos De venta Regalos grupales De contado efectivo Con el 25% De descuento Compras de contado efectivo 10% De descuento Recibimos todas las tarjetas Seguinos en nuestras redes Instagram UPS Guión Medio Tienda Encontranos En Belgrano 191 Coronel Montes P.I.H. Agro P.I.T.I.E. Hijos Maquinaria Implementos Servicios Agente Oficial Pauni Plantium El Caldén Rolos Pizarrastrojos Espacios Verdes P.I.H. Agro P.I.T.I.E. Hijos Aferrate a lo bueno Teléfonos 3582 41 2003 358 43 63 600 La nueva central Sabores que conquistan Cuidada Elaboración Tortas Tartas Servicio especial Para eventos Mesas de dulces Desayunos Sorpresas Sándwich de miga Avenida 9 de Julio Y Sarmiento Teléfono 465044 Soluciones contables La confianza De un asesoramiento Para acompañar El desarrollo Soluciones contables Impositivas Financieras Laborales Y previsionales A personas físicas Y jurídicas Trámites jubilatorios Negocios inmobiliarios División Seguros Generales A través de Triunfo Seguros Y Sancor Seguros Soluciones contables Ameguino 59 Teléfono 03582 465 489 Coronel Moldez Esto es Deporte al Día Radio Por la cien punto tres Último tramo ya de Deporte al Día Nos metemos rapidito con la programación del próximo fin de semana Porque se va a estar jugando la décima fecha de la primera división A Donde en el predio Pablo César Aymar Estudiantes va a recibir a Toro el domingo 13.30 en tercera 15.30 en primera El arbitraje va a ser de Nicolás Vergese Bueno en acción En general de esa acción juvenil estará recibiendo a Municipal de Adelia María El partido de primera será a las 17 horas El partido de tercera será a las 15 horas Con el arbitraje de Diego Yudica En la localidad de San Basilio El atlético va a recibir a Centro Social de las Higueras A partir de las 16.30 en primera 14.30 en reserva Con el arbitraje del señor Gastón Lucero Molina El atlético Adelia María va a recibir a Atenas 15 horas en tercera 17 horas en primera Bruno Gómez va a ser el árbitro En lo que tiene que ver en Moldes Everton estará recibiendo el día domingo Al Lugar de Riveros De Alciri y Agigena A las 14 horas será el partido de reserva 16 horas será el partido de primera Con el arbitraje del señor Santiago Rivarola En Vicuña Maquina en el Parque Centenario A partir de las 14 horas en tercera 16 horas en primera San Martín va a recibir al atlético San Pacho con el arbitraje del señor Luciano Astegiano 14 horas en tercera 16 horas en primera Independiente Dolores Va a recibir a Banda Norte Leandro Acosta Va a ser el encargado de impartir justicia En Río Cuarto Centro Cultural Alberti estará recibiendo el conjunto De Begrano de Maquina A las 16 horas será el partido de primera 14 el partido de tercera Con el arbitraje del señor Leonardo Lupano En Alciri y Agigena El doctor Lautaro Estará recibiendo 14 horas en tercera 16 horas en primera Ateneo Vecinos de General Cabrera Con el arbitraje del señor Diego Lucero El lunes se va a estar cerrando Esta fecha número 10 Acá en Coronel Moldes Begrano Va a jugar ante el Deportivo Río Cuarto 20 horas en tercera 21 a 30 en primera Juan Baseli va a ser el encargado De impartir justicia En Bulnes San Lorenzo Bulnes Estará recibiendo el Esportivo Municipal De Río Cuarto Con el arbitraje de Nicolás Rivero 14 horas El partido de tercera 16 horas El partido de primera Muy bien En el ámbito Del fútbol Femenino En el ámbito De la Zona C 20 horas Será El partido Que va a estar jugando Toro Frente a Renato Cesarini Esto va a ser El día Domingo En el Coliseo Azugrana Van a estar jugando Ante Renato Cesarini De la ciudad de Río Cuarto Mariela González Será el árbitro De este encuentro Muy bien Así Pasaba lo que es la programación Para el próximo fin de semana De todos los equipos De Coronel Moldes Muy bien Vamos a ir metiéndonos De a poco Lo que ha sido La actividad Del fútbol Infanto Juvenil Si Porque ha vuelto Después de 15 días Ha regresado Del fútbol Infanto Juvenil En este caso El pasado fin de semana Donde de a poquito Vamos a ir Compartiendo Las placas Con los resultados Que han dejado Han arrojado A los distintos equipos Coronel Moldes Ahí ya lo estamos compartiendo Bueno Un segundito Para ir entonces En lo que tiene que ver Mientras esperamos La placa Decir que bueno Un toro que visitó Estudiantes B Un Everton Que recibió a los incas De Achiras Y Belgrano Que recibió a Banda Norte C Eso es en cuanto Al fútbol Más culino El fútbol femenino Que bueno Toro ha visitado Con las dos categorías De cancha chica Juventud Unida Río Cuarto Y con la sub 14 Visitó a Fusión Fútbol Club Y Everton Que visitó También en este caso En sub 12 A Fusión Fútbol Club Ahora si Empezamos a repasar Porque Toro Lo decíamos Visitó a Estudiantes B En 2017 Triunfo de Toro 1 a 0 2016 7 a 0 Para Estudiantes En 2015 5 a 1 Para Estudiantes En 2014 3 a 12 Para Estudiantes Empate 0 a 0 En 2013 En Cancha Grande 1 a 1 Para Sub 17 Ganó Toro En Sub 15 2 a 1 Y también 1 a 1 En Sub 13 Bien Nos metemos entonces Con lo que fue Aquí en Coronel Molde Seberto En el ámbito De la zona de Plata Fecha número 20 Recibió a los Incas de Chira En la 2017 Fue triunfo para Everton Por 9 tantos contra 2 8 a 2 Fue el triunfo en la 2016 3 a 1 El triunfo en 2015 Siempre para Everton 13 a 1 En la 2014 Fue derrota En la 2013 1 a 0 En Cancha Grande Sub 13 Fue triunfo 4 a 0 Para Everton En Sub 15 Triunfo también Para el Panza 4 a 1 Y en Sub 17 Fue el triunfo Para Everton Por 5 tantos Contra 1 Y en lo que tiene que ver En la zona bronce C En este caso Belgrano recibió A Banda Norte C En lo que tiene que ver En 2016 En Cancha Chica Fue un empate 4 tantos contra 4 En 2015 En 2015 Belgrano ganó 5 tantos Contra 0 En 2014 Ganó el conjunto De Belgrano 2 a 1 En 2013 Y también ganó Belgrano 5 tantos contra 1 Sobre el equipo De Banda Norte En lo que tiene que ver En Cancha Grande Sub 13 De Belgrano Ganó 5 tantos A 0 Y en lo que tiene que ver En la Sub 15 Fue victoria Para el conjunto De Banda Norte C 3 tantos contra 2 En el fútbol femenino Decir que Toro Visitó Juventud Unida Río Cuarto En Sub 10 Y en Sub 12 Sub 10 Fue empate 0 a 0 Y Sub 12 Fue triunfo Para Juventud Unida Por 2 tantos Contra 0 Y en Sub 14 Toro visitó Fusión Fútbol Club Triunfo de Toro Por 3 tantos Contra 0 Mientras que Las Pancitas En Sub 12 Visitó A Fusión Fútbol Club Y fue triunfo Para las pequeñas De Coronel Moldes Por 8 tantos Contra 0 Que se viene El próximo fin de semana En el ámbito masculino La fecha 21 En Zona de Oro Banda Norte Va a recibir A Toro Banda Norte A En Zona de Plata Fecha 21 El Atlético San Basilio Estará recibiendo Everton Y en el Zona de Bronce C Fecha 21 La escuela El equipo Acevic De Vicuña Maquena Estará recibiendo Al Club Atlético Begrano Y en Infanto Juvenil En Femenino Bueno Lo que tiene que ver En Toro En Sub 10 Y Sub 12 Estará recibiendo Lo que tiene que ver Acción Juvenil De General Dessa También Toro En Sub 14 Estará enfrentando A Estudiantes De Río Cuarto Y Las Pancitas De Everton Estará jugando Frente a lo que tiene que ver Atenas De Río Cuarto En Sub 12 Esto sería El día sábado Muy bien Eso es En cuanto al regreso De lo que ha dejado Del Fútbol Infanto Juvenil Exactamente Bueno Nos metemos un poquito Lo que ha dejado En AFA En el Moldense ¿No? Ahí lo vemos Al lado del técnico En la pantalla A su izquierda De la pantalla Bueno Ahí lo vemos A Máximo Donde bueno Lo decíamos ¿No? Empató 0 a 0 Ante Newell Oloy de Rosario En cuanto a lo que tiene que ver Fecha de la primera De la liga profesional De fútbol Fue una fecha Donde hubo recupero No tuvo participación Ni Vélez Ni tampoco Instituto Instituto El próximo fin de semana Cuando se reanude Va a estar jugando Ante Banfield En Buenos Aires Con la participación De Conrado Green Me falta El rival de Vélez La categoría De Lauti Piola Que bueno Después lo vamos a estar Repasando Y también Tuvo la presentación El fin de semana pasado Lo que es El Moldense De Román Matioda En este caso Con la camiseta De Brown De Adrogué Donde Jugaron De local Contra Patronato Y perdieron Por tres tantos Contra 0 Por supuesto Eso es lo que pasó El día sábado pasado La Capitanía ¿No? Ahí lo vemos en la foto Y el próximo sábado Bueno No habrá fecha En la reestructuración En el torneo Donde La próxima parte Del campeonato Tendrá Brown Que en la zona Ante Atlético Rafaela Arsenal San Miguel Tristán Suárez Y estudiantes Serán los próximos rivales De Brown De Adrogué Eso es en cuanto Al fútbol De la Liga Profesional Y también De la Primera Nacional De Fútbol Bien Ha sido un recorrido Por el fútbol Infanto Juvenil De lo que ha sido Este fin de semana ¿No? Exactamente Exactamente Así que bueno Creo que estamos Completos Completísimo Estoy buscando a ver Cuál sería el próximo rival De Vélez En fútbol Infanto Perdón En inferiores De AFA Contra quien Bueno ¿Cómo quedaba En el campeonato? Tengo entendido Que todavía sigue Primero Vélez ¿No? Sigue En lo que tiene que ver Sigue primero Porque había 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 Perdido Lo que era River También Por eso Estaban en igualdad De puntos Lo había alcanzado Perdón Lo había alcanzado San Lorenzo A Vélez Así que bueno Vamos a estar Después Seguramente Repasando Lo que tiene que ver La próxima fecha Donde Vélez jugará Con la presencia Seguramente De Lautaro Pio Exactamente ¿No? Bueno Estamos llegando ya A la parte final De esta edición Del día jueves Sin Lógicamente Destacando Que Va a haber Automovilismo Este fin de semana Con lo que será Organizadas por el club Atlético Peñarol De Bulnes En el circuito Gustavo Longo ¿No? Con la presentación De los pilotos De nuestra ciudad Bueno ya tuvimos La palabra De Gabriel Dotti Hijo Que es uno De los líderes Co-líderes Junto con Oscar Ambrosio Porque Es liderado El campeonato Hoy por hoy Se estaría consagrando Campeón Oscar Ambrosio Por tener Ser ganador De una de las competencias Gabriel todavía No ha tenido De las cuatro fechas Que se han corrido No ha podido ganar Ninguna Pero ha ido sumando Punto con respecto A lo que ha sido Oscar Ambrosio ¿No? Cuarto lugar En este campeonato Con dos victorias Consecutivas También para el otro Piloto de Corre Molde Como es Luis Wendel Que también Esta categoría Tiene otro moldense Como es la presencia De Horacio Crespo Muy bien Ahora si Acá tenemos ¿No? Vemos en la página Que uno ve Las próximas fechas El próximo rival De la séptima De Vélez Será Anterriestra De visitante El próximo partido Donde tendrá Participación La Autoropiola Bueno Muy bien ¿Nos vamos? Nos vamos Nos reencontramos Nos reencontramos En el día domingo Lógicamente Con lo que va a ser La transmisión Desde la cancha De Everton Siga atento A las redes sociales Para estar Siguiendo de cerca La presentación De Everton Frente a Atenas De la ciudad de Río Cuarto Que no lo tiene más A Darío Bringo Hoy es el último partido Bueno Se despide el Manzana Entonces El Manzana Todo el cuerpo técnico Bueno también Con Bruno Gagliesi Se están despidiendo En el día de hoy Nada menos que Frente a Everton Veremos quién Va a estar asumiendo Ante Atenas Para lo que es El primer partido Por la revalida Dentro del torneo federal Exactamente Exactamente Estará en busca De eso Entonces Everton Perdón Atenas Bien El domingo Estaremos con los relatos De Germán Gales El señor Luciano García Estará comentando Para lo que será Everton Frente al equipo De Lugar de Riveros De Alciera Gigena Y lógicamente El lunes Nos estaremos Reencontrando Con la tira diaria Aquí en la radio Chau Esto fue Deporte al día radio El compacto informativo Del deporte Por Radio Ciudad FM 100.3